¿A dónde andará esa fieta consentida que algún día recordará? Lo mucho que nos quisimos por última vez. Muchos besitos nos dimos en mi negra tan ingrata. Se fue y lo me dijo adiós a esa mujer. Yo le he de seguir amando a esa mujer. Yo le he de seguir los pasos por última vez. Muchos besitos y abrazos en mi negra tan ingrata. Se fue y lo me dijo adiós. A esa mujer. Yo le he de seguir amando a esa mujer. Yo le he de seguir los pasos por última vez. Muchos besitos y abrazos en mi negra tan ingrata. Se fue y lo me dijo adiós. Amén. 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 Amén.